hola muy buenas tardes a todos ya estamos aquí el jueves todos los jueves a estas horas con con el tweets es el tweets que ya he logrado encasillar el logro colocar perfectamente es el tweets que nos acompaña en la hora sobre todo estoy pensando hay mucha más gente a la que no me escucha por la mañana y no tiene por qué porque escucha otras cosas pero pienso en los que me escuchan por la mañana y a muchos les pregunto a cuáles ha empezado y a cuáles acabas y hay tanta gente que arranca a las 5 de la mañana y que vuelve a casa a las 7 o a las 8 12 15 16 horas o a las 7 de la mañana arrancan y vuelven a las 8 de la tarde eso todavía hay un montón más grande todavía y y claro cuando llegan yo pensaba nunca pensé que podía ser un álbum la escape cojonuda esta esta cita de los martes y los jueves yo ya visiono a los tíos que ya tienen por por cutres los televisores ya vienen todos con la app de tweets me decían hoy si es que viene con ella no hay que descargarla casi ninguno claro pues en la app de tweets como pone la de netflix como pones cualquier otra pues la app de tweets y de 8 a 9 pues te entretenen con un ratillo con música de puta madre con los vídeos divertidos y bueno pues te pongo en posición de que la cabeza te relajas que dejas de quemar adrenalina y te dispone luego a las 9 a estar con tus niños un ratillo con tu mujer con tu marido a comer algo y luego ya a dormir descansado y qué opinas guau guau qué opinas de la emisión de rejón a ver qué dice hoy sobre el rejón que siempre le dios le diosaba yo yo creo que era un político inteligente lo ha podido claro que lo he dicho pero en diosarla él como persona nunca más yo no me llevaba nunca nada bien con él nunca y él se ha llevado a peor todavía conmigo cosa que no es el porqué o sea yo mi mi poco de gato que le puedo tener es porque me ha puteado mucho me ha puteado en el sentido que nunca ha querido que le hiciera entrevista el el fascista y bueno fascista pero pero tonto de los cojones ahora que es un tío listo claro que es listo sí sí he podido decir y un tío brillante coño le quitó 45 que era más siempre dice 50 yo la corrijo digo que fueron 45 joder millones a carmen carlos 45 putos millones de euros para hacer un informe de seis folios de cómo encajaría españa y la sociedad española a la jornada de cuatro días a la semana en vez de cinco de cuatro días laboral de cuatro días 45 de vellón que qué pienso espera que tengo aquí una cosa quemado tiempo a buscar a buscarlo de todo lo que está está incendiado internet incendiado esto huele al incendio este que tienes en los pueblos de verano y que aquello empieza a correr y que empieza a quemar hectáreas hectáreas y hectáreas y han salido dos o tres que lo van a denunciar pero es que los que me conocéis hay una cosa con la que no puedo pero no puedo desde niño porque los pueblos ocurre mucho no puedo con los putos moralistas y con los putos pedantes que dan doctrina pero no se la dan a sí mismos no puedo con kirana montero no haya salido todavía no puedo con que rita maestre su novia de toda la vida no haya salido todavía no puedo con que la ministra de sanidad a la mónica esta no haya salido todavía esto los feministas venga donde venga pero por qué no salir irene montero no me toques los huevos que tienes que salir a decir algo no a defenderle que no esto es un error esto bulos la fábrica de bulos ha puesto en marcha que no habrá bendito sea el creador que yo lo he vivido en directo tío rabioso directo interrumpido en la sexta toda la puta programación estaban hablando eran las 2 y 30 quedaban como 108 minutos del rojo vivo y estaban hablando de algo papá y de repente atención atención conmoción han puesto la imagen del congreso conmoción la hostia de que ha pasado pensado ya está pues ha dimitido fijó o algo o ya el sánchez ha dimitido algo como no y era esto y es que ha habido un comunicado a las 14 32 de rejón y un y o 14 31 o 32 bueno un minuto antes o un minuto después lo ha sacado público y ya público daba en referencia al tuit de cristina fallarás que es la que lo ha contado la primera que lo ha contado y tiene pinta de que esto que esto va a ser muy gordo muy gordo insisto un puto pedante y un tío de esos que nos da doctrina a todos y moralistas y toda la vida dando ya ya trincó de málaga de aquellos cursos que la universidad de málaga que pagaron un dineral y no había ido ni un día ni a presentar los papeles nada ha ido nunca en contra una cosa que quiero compartir con vosotros ya que en condiciones normales yo no hubiera entrado a Néstor ni lo hubiera mencionado menos a él oye que hay otros canales y otras cosas no pero pero me apetecía y mira mira esto tío que dura es la hemeroteca si yo espero que el señor rubiales no esté esperando que pase el tiempo y a ver si la cuestión se diluye esto se ha convertido ya en un escándalo internacional incluso fuera de nuestras fronteras que además ha opacado un éxito que deberíamos estar celebrando el protagonismo debería estar siendo de las futbolistas que han conseguido que españa sea campeona del mundo y que son un ejemplo para muchas chicas y para muchos chicos en nuestro país y en vez de estar siendo suyo el protagonismo el protagonismo está siendo del señor rubiales por una actitud absolutamente vergonzosa debería haber dimitido ya pero debería haber dimitido ya de acuerdo con las propias normas de la federación mañana tiene la que yo creo que es su última oportunidad si sigue diciendo que se va a trincherar entonces sin falta de inmediato y con contundencia el gobierno tiene que intervenir saben ustedes que desde sumar ya hemos fue formalmente al consejo superior de deportes a que tome cartas en el asunto ya que si rubiales no dimite bueno pues se haga que se cumpla el propio reglamento de la federación que le obliga a dar por supuesto un paso atrás fue el el que levantó fue el el que levantó lo de que pasa esto fue el que levantó ahí fue el que levantó lo del beso lo del pico y a partir de ahí yolanda díaz y a partir de ahí la mónica y ahí explotó todo ya no pero no me salgas un año y pico más tarde que las barbaridades que están diciendo de ti madre mía será en verdad la mitad nada más espero que sea verdad la mitad nada más espera espera que ya termino no no voy a dedicarle ni un minuto más pero si estoy hasta los cojones de los moralistas y de los pedantes como errejón es el ejemplo de hoy es el de hoy los que llevan dándonos doctrina y predicando desde hace 20 años me cago en mi puta vida como me engañasteis desde 15 no peor estoy con los periodistas alguno mira jorge negre yo mismo conoce yo no me callo ni bajo el agua he leído dos cosas de jorge negre hoy en twitter jorge negre es el estado de alarma y es un periodista agresivo digo agresivo en el sentido de bueno que va para adelante no que esté no echa para atrás como los miuras no y hoy tiene dos o tres twitter que digo estará presumiendo se puede ser tan gilipollas para presumirse yo lo sabía todo el rejón sabía que yo lo sabía y me llamó y me cogió el congreso y me dijo por dios por dios y yo como que le perdoné si no lo volví a hacer algo así mirarlo jorge negre en su twitter tú sabes una cosa de estas y no la cuentas cuando digo no la cuentas no necesariamente tiene que ser al público en twitter o en la tele o en la radio no no la cuentas donde tienes que contarla a los familiares de las víctimas a la gente que lo rodea no sé dónde hay que contarlo no necesariamente el orden tiene que ser lo primero lo hago el twitter y luego ya lo denuncio no joder con el rejón como le están poniendo insisto no tengo ni idea pero dicen es un degenerado les hacía hacer barbaridades a las mujeres barbaridades creo que ha salido a tres o cuatro esta tarde madre mía con la con la cara anelo que tiene y lo imaginas en pelotas el cuarto kilo este que parece un border collie mojado que no pesa pues eso 14 kilos pesa y este es el que las mea y las caga encima y venga y te lo tienes que comer y no sé qué no sé madre mía de mi vida de mi vida no sé es que yo ya ya no me creo nada es que quiero decirte porque esto empezará a salir mañana no no está el twitter caliente como caliente toda la tarde lleva de las dos y media y lo que han mejor de lo que he leído es que cuando te pedía aberraciones y había mujeres que no tragaban porque no tragaban las insultaba las humillaba es una mierda de tía no vale le para tomar por culo hay madre mía de mi vida bueno vamos ya vamos yo tenía un tuit hoy y pensaba que había un momento que pensé no hacerlo esta tarde esa mañana a la una dos y media una luego he pensado que mi padre mi madre mi madre murió y murió a las 11 de la noche yo estaba haciendo el tirachinas y yo no podía acabar mi madre dios no murió en un accidente de coche murió mi madre por una larga enfermedad no y me acuerdo que me recogió rosana me parece y me llevó al hospital porque a la una y media a las dos de la mañana no con mi padre igual no no entiendo por qué tienes que relacionar no es que no trabajo que me encuentre pues no trabaje pero porque no voy a trabajar pues esta mañana para ser pensado y esta mañana tiene un semidrama he tenido que sacrificar yo y ambarte por petición de mara expresa de mara dice y te den tus piernas y y dale besos hasta que muera no a mi perro al suyo ángel mío yo creo que os ha hablado alguna vez de él he visto llorar al veterinario tío llorar he visto llorar a la gente y fíjate que yo creo que dios nos hizo un regalo cuando un 19 de junio se puso malo yo la verdad lo conozco como un niño como un niño mío estaba raro pero raro de cojones es un puto animal de naturaleza es un rottweiler de 66 kilos 65 kilos potente una musculación cuadrado cariñosísimo divertido todo lo tenía todo es que lo tenía todo y un día estaba malo una noche estaba malo no jugaba conmigo no me provocaba y por la mañana cuando acabé el programa me fui rápido para verlo y cómo va y estaba raro y le llevé a la clínica veterinaria de al lado de casa y me dijeron vete a un hospital que esto es muy gordo lo que se ve aquí se ve una pelota creíamos que se había tragado una pelota de algo cabrón se lo tragaba todo y no no era un tumor así de gordo pero gordísimo se lo sacaron entró los médicos del hospital un hospital maravilloso calle en bóstoles cómo se llama nacho es su veterinario toda la vida ya ya la segunda vez que iba jugándose la vida al perro los médicos cuando salieron diciendo bueno no no el perro se va a morir hoy porque le hemos cortado con vulgarmente se dice el intestino se lo cosió malamente está todo con metástasis todo el perro metástasis ya empiezan a fallar de órganos y no sé qué con lo cual no vas a ir de la operación pero te empeñan que lo operemos y al día siguiente cuando el perro ya entró andando al quirófano entró andando al quirófano y cuando el perro del día siguiente en una sala que tienen ahí de los recién operados ya estaba andando malamente pero esperando ya se quería ir tanto es así que tenía que haber estado una semana de postoperatorio y me llamó el director de el jefe vamos y de jose está por él que no nos hacemos con él que no le damos ni de comer ni le limpiamos en donde está porque porque es que no porque está hecho un salvaje y ya le hemos operado hace 12 horas entonces el 19 fue esto y el 21 por él para llevármelo bueno total que me dijeron cuatro meses y el carbón lo ha clavado cuatro meses y tres días o cuatro días no cuatro meses y tres días empezó mal ya hace una semana dos semanas y se ha ido desvaneciendo hasta que ya se le puso una pierna como la pata trasera como un balón de fútbol inflamadísima la pata delantera empezó empezó de igual madre mía que esto como acabar como un balón de fútbol la izquierda delantera empezó y ya el problema que ya no podía andaba malamente como el langui andaba peor pero ya hoy no se podía sentar esta mañana no se podía sentar siquiera porque le dolía todo y me miraba y yo he pasado cuatro meses viviendo con mi perro cuatro meses días y noches todas las madrugadas me he levantado tres o cuatro veces todas las putas madrugadas de lunes a menos y ya ha llegado el momento que ya había dicho siempre cuando no pueda cuando el perro no esté cuando pierda su dignidad le llevo a y llamaba a luis al veterinario suyo de toda la vida no al que opera sino al veterinario de cabecera digamos y cuando llama mara mara era era su perro tenéis que verla y va a haber puesto alguna foto de él tengo fotos con mara no te puedes imaginar la gente decía que estaba loca la gente en casa a sus amigos nuestros amigos esta mujer está loca o sea jugar con un animal de 64 65 kilos como jugaba ella provocándole pero provocando ley y jugando metiendo la mano quitándole las cosas bueno 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 entonces llamaba mara digo mara que que voy a me voy a venga vale dice pero dame un favor dame un favor que se duerma encima de ti y acariciarle y dale muchos besos y me ha mandado un audio para que se lo pusiera yo no había visto nunca sacrificado varios perros en mi vida por desgracia bueno por desgracia no porque vivo con perros de hace 40 años 38 37 años pero la primera vez que lo veía así que estaba y que me he quedado le he llevado yo y yo me he quedado sujetándole mientras le ponían primero el anadormecido y luego ya la han puesto de enyección y y me queda hasta que ya el pobre luis con el aparato que no sé cómo se llama este de los médicos que se lo no la tía y me he vuelto con mi perro hacia casa y y digo no hago programa pero que por qué no voy a hacer programa y mara lo ha hecho que estaba peor que yo bueno me ha saltado un día imagínate llorera y los niños y todo el mundo pero ya había preparado que es lo que os cuento voy a preparar un un tweet muy divertido hay vídeos muy divertidos y muy educantes y muy educativos y muy muy curiosos como éste una chica todos vídeos que me americana se puede sacar el carnet conducir como se lo sacan con tres pesetas en la misma universidad ya te lo está sacando en el college en el último año de college ya te lo está de college de high school ya te lo está sacando y 50 euros examina y ya está pero cuidado que hay que estudiar que hay que examinarlo digo que hay que estudiar porque no sé ahora pero hasta hace cuatro días supongo que seguiré igual hasta hace cuatro días en un país como méxico donde todo el mundo compra carnet donde no se examina nadie no hay ni exámenes ni pollas ahí te lo compras le das a unos 10 euros y te lo haces te pone la fuente ya un mexicano puede conducir aquí y un americano no y oiga que los americanos se sacan el carnet desde niños ya es y tienen que hacer bueno es lo mismo bueno esta chica se cabrea y lo cuenta a ver qué os parece cómo es posible que me gastase yo más de mil euros en sacarme el carnet de conducir en españa y resulta que en eeuu la gente se gasta de media unos 50 dólares o sea en qué mundo vivimos y por qué tenemos que aguantar en españa toda esta mafia que hay detrás de las autoescuelas los exámenes y no sé qué cuando aquí en eeuu el tema del carnet es muchísimo más sencillo simplemente tú aprendes a conducir con tu padre con un familiar o con quien sea y luego te presentas tranquilamente al examen con tu propio coche y quien haya estado aquí lo sabe aquí no es que se conduzca peor tampoco la gente al final aprende a conducir con la práctica entonces me parece abusivo el sistema que tenemos en españa porque vamos a ser realistas que joven en españa tiene mil euros para gastarse en el carnet yo la verdad que no los tenía no sé de dónde los saque pero mira al final lo pagas pero me parece que tiene un precio de lujo cuando tendría que ser algo accesible para todo el mundo completamente de acuerdo tiene que ser gratis hombre la póliza típica es una cosa es una necesidad extrema es una primera necesidad extrema para cualquier ser humano en el 2024 muchas gracias por las cosas que me decís del perrillo no pero que sepáis que no se ha ido así porque sí me ha dejado dos regalos dos dos pedazos de regalos el día de hoy uno la ecografía de la mejor perra del mundo a la mejor perra mejor los bailes del mundo la tengo yo la mejor la mejor la mejor la mejor no hay nada parecido que yo haya visto que conozca y mira que me muevo con ojo no hay una perra como eso no pudo preñar la prince que es como sea mi perro porque ya estaba malo y utilizamos a su hermano que hay quien dice que va guapo que yo creo son gemelos son clavados está en madrid viva en madrid en una finca con un amigo mío de un intimísimo amigo mío y y le echamos no a a esta perra y hoy manda la ecografía hoy estado también el por la mañana la ecografía el mismo la misma clínica antes de tomar la decisión y he visto un montón de cabezas porque ya está ya o sea me dicen que será la semana que viene con lo cual el regalo es que veremos siete o ocho cachorros corriendo por ahí con los nietos de mara e imagino la escena de estos primeros 40 días que es acojonante de bonito con la madre jugando con la madre cuando con ellos los dos niños que tienen tres años cada uno sí más o menos entonces es un regalo que nos ha hecho prins el otro que me ha hecho prince cuando se ha ido no lo puedo contar hoy pero lo contaré algún día bueno más cosas que tengo por aquí a ver qué tengo por aquí que era esto me encanta este no necesita presentación vale y ahora este este no sé por qué gracioso pues la gente se ríe mucho pero no acabo de entenderlo mucho me gustaría que se lo preguntara juan carlos a chimo alguien no no sé exactamente por qué por cierto pelotazo a todos los niveles pero compitiendo con al vice cecilia el otro día la chica está la psicóloga que tiene su consulta de pareja de relación de parejas y especialmente con el tema sexual y demás que estuvo finísima digo pues ahí luego lo visto y como la apretaba no bueno pues ya por la mañana dije nunca nunca jamás ha dado tanta cola durante toda la madrugada madrugado un twitch como este de preguntas de comentarios de no sé qué pero es que va disparado de de visualizaciones es disparado bueno a ella le preguntaré también porque se ríe tanto la gente con este vídeo palabra que no lo cojo tío a ver ala que he hecho donde de ahora no lo cojo no le cojo el punto este para mí es el vídeo de la pasada semana este no sé si me lo mandaste y vosotros me lo manda alguien porque me llegó por siete sitios da una pena tío una chavalita de 18 19 años primer año segundo año de carrera que ha hecho un pool con unos amigos tres o cuatro por lo que cuenta porque les ha encargado un trabajo y se lo van a pagar y o se lo están pagando y estaba contentísima con lo que están pagando y sabes autónomos los cuatro cuando ha llegado el primer trimestre se ha puesto ahora como una madalena y lo cuenta que es de lo mejor que yo he visto en internet en los últimos años para la hora mira a ver para poner en contexto llevo justo un mes de alta como autónoma vale ante una un estudio de creación de contenido cuando creativas más con dos compis llevamos un mes estamos súper contentas todo va muy bien y hoy me he puesto a poner al día las cuentas de gasto no sé qué en ese cuánto ingreso vale y me acaba de dar un bajón porque yo hace 20 minutos estaba monta en el dólar y ahora cuando empezaba a restar me da cuenta de que no está monta en el dólar no está aquí es que se llevan casi la mitad de mi trabajo tío que empezando por la cuota de autónomo te tengo que pagar por trabajar en qué momento una persona tiene que pagar por trabajar y es que verdad no sabéis la cantidad de horas que hemos echado este mes y de reuniones que si trabajando que si de presupuestos que siendo ordenado echando vamos fines de semana enteros que ya no sé si el lunes o si es miércoles o si es nada hoy es sábado cuántas horas de trabajo he echado yo para que se lo lleve otro porque claro si tú me dices que es que esos impuestos se invierten bien sanidad educación carretera así lo que tú quieras pero es que no es que todos sabemos perfectamente dónde va ese dinero y lo que me da rabia es que qué haces tío si es que no puedes hacer nada si es que somos todos es acojonante es como lo explica la chica da una pena yo cuando lo veo el primer día digo qué pena qué pena qué pena bueno tengo aquí un lote de perrillos de perrillos guapos tres o cuatro vídeos cortitos es que me encantan dios es que no puedo yo no podría vivir sin perros que no puedo vivir sin perros es que son tan complementarios con el ser humano bueno os cuento qué pasa porque yo tardé en cogerlo la primera vez no lo vi luego la segunda así es su dueña está metida en una piscina y estaba jugando el perro la está vigilando la está mirando y está jugando la dueña haciendo burbujas mete el ociquillo en el agua y sopra y salen burbujas y el perro alucina y dice eso lo tengo que hacer yo que tiene buena pinta es acojonante tío que no es y y y y y y y y y es buenísimo es buenísimo 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 otro de perrillo que tenga por aquí no digo más no hace falta ni comentarlo es acojonante tío es acojonante buenísimo buenísimo dice estoy viendo que pone mara de ver un vídeo de prins tengo muchos vídeos de prins de este rollo es un artista artista cabrón bueno cuál tengo ahora este yo creo que me lo mandó juanjo el otro día pero si se lo he puesto porque si no lo he puesto en uno parecido un border collie un border collie mi perro es mi brus todos mis perros tienen el nombre de músicos o cantantes que es como ese un border collie al que llevo cuatro meses abandonado abandonado completamente ya te digo he estado día en noche sábado o domingo con el otro pobrecillo desde que lo desahuciaron y al otro lo tengo abandonado y todo el mundo me dice cuando te ve y cuando te escucha él se vuelve loco bueno pues ya hoy ya recuperaré la relación con él bueno pues un perro este empieza a correr ahí yo calculo el orden de unas 400 cabezas de ovejas más o menos lleva de 400 300 y pico 400 y las pone a desfilar tío o sea esto solo lo puede hacer solo lo puede hacer un border collie es acojonante mira en el barrizal ahora vais a ver una cosa que se mueve al fondo las va reordenando todas todas en un solo lote mira 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 se mueven como hormigas ahora vais a ver un como mira 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 que barbaridad bueno 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 y lo bueno es el perro como se lo explica a su dueño ahora con la carita mira no se le escape ni una que quiero que que contento está mira que contento está con su dueño por dios son especiales no hay nada igual que esto yo el mío yo deje de llevarle a parques y cosas de estas porque es que ordena a las personas a los hombres con los hombres a las mujeres con las mujeres le encanta lo muerde los tobillos digo hay un sitio si os gustan los collies pero bueno no no digo nada porque luego que quiero uno y no hay o sea hay lista espera de dos años de tres o cinco es un pueblo entero dedicado a los border collies donde les enseña a pastorear donde tienen sus hospitales un hospital especial donde la gente va con su perro cuando lo operan y tienen chalecitos rurales para los dueños del perro pero bueno es una ciudad de border collies preciosa está en Ávila ¿esto es verdad o es inteligencia artificial? no sé miradlo vosotros mismos no sé no sé no hay nada como un perro no entiendo que hay gente bueno a mí no me gusta los hay alérgicos incluso no a los perros también a los caballos hay gente alérgica a los gatos hay muchos alérgicos también pero es que un perro cuando cuando le educas bien cuando y es mi opinión Dios me libre el otro día me regañaron ¿cómo puede decir que un perro no tiene que entrar en el salón o subirse a una cama? chicos porque porque eso se llama humanidad y a los perros no les gusta no les gusta o sea yo a este perro que hemos sacrificado hoy pues algún día si llovía nevaba y algún niño me decía mejor llama a Prince que venga y le traía arrastras cabreado como un mono se tumbaba me miraba y cuando me veía un poco despistado se iba otra vez no le gusta aunque esté nevando aunque esté helando no le gusta a las casas a un perro normal hombre si le enseña desde que nace pues sí le acaba gustando y que le lleves en brazos a corte inglés todos los días como va alguna chocha por ahí no me jodas que te da una pena los perros no se humanizan pero bueno cada uno cada uno cada uno lo usa a los cojones eso no me opinan mañana hay sesión otra cosa igual de Van Morrison me dijo un tío Carlos de Palma de Mallorca ¿es posible que sea tu artista favorito en el mundo? es mi artista favorito en el mundo lo fue toda la vida a Springsteen y en una carrera permanente de cada día de mi vida que van subiendo y bajando pues a día de hoy me gusta más Van Morrison que Springsteen está pegadito está cerquita pero me gusta más Van Morrison y es posible que solo hayas hecho una sesión de Van Morrison no puede ser los habré mezclado nada nada tío nada una en el 2016 una y digo coño entonces he preparado una para mañana y he preparado algo pues para abrir boca ahora que yo sé que os gusta mira y es posible que sea que sea que sea que sea que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que he dicho siempre, lo he dicho de Elton John, lo he dicho de Bruce Springsteen, lo he dicho de Rod Stewart, de este y un poco más, porque Tina Turner se descolgó al final. Son tíos que desde que empezaron el primer día de su vida hasta que se mueran, están entregados al público. A estos dejó hacerle falta el dinero hace 50 años. A mí ya que le metíamos también a él, ¿no? Hace 50 años. O sea, ¿qué necesidad tiene? Este es el peor de los cuatro, el peor porque graba discos todos los años, algunos años dos, y gira todos los putos años. De vez de una mujer que es más fea que la cuñada del chimo. Es que no se está quieto en casa nunca, el cabrón. Todos los años gira. Con las mierdas de conciertos que hace en general, porque de cada 100 sale uno bueno. Es la polla. Mañana vais a alucinar la sesión y todavía me queda algún vídeo para poner hoy mantel de irme. Este no me gusta. Este es un vídeo... Bueno, reales son todos. Pero esto es de un amigo vuestro. Este es de Aldanueva de Ramón, el carnicero Aldanueva de la Vera, que me lo mandó una cabra pariendo. Iría a comprar cabrito donde va él, ahí perdidos al monte. Y lo vio y lo grabó. Entonces tengo en un vídeo el primer cabrito que sale y en otro vídeo el segundo que le tienen que ayudar a la cabrita. Hombre, supongo que nadie dirá que esto es desagradable, al revés, ¿no? Pero bueno, ahí va, ahí va. Lo que es la naturaleza, tío. Mira. Ella es solita ahí, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira cómo la duele. Mira, 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 mira. Mira. Mira ella, ahora cómo la lava, que la deja, vamos, como una patena. La corta al cordón, la lava y a mamar. Mira, 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 por favor. Bueno, este es el primero y luego me mandó el segundo, claro, pues salieron dos. Es el mismo parto, la misma cabrita, con la segunda que sale, a la que hay que ayudar porque venía de nalgas, que se dice, venía cruzada. Y se hacía quedar rápido, claro, con su hermanilla, mira, es rápido. Y ya se encarga de todo. Mira cómo tiene la hoja limpia. Qué bueno. Cada uno caga, o sea, los cojones, pero vamos, como estáis todos más cerca de nietos que de hijos ya. Esto tienen que verlo los niños, tío. Esto tienen que verlo, no, por favor, a ver si alguien dice, niño, tápate la cara. No, por favor. O sea, los niños tienen que saber de dónde vienen las cabritas y los terneros y de dónde vienen los cerditos y, no sé, y entender un poco la mecánica y cómo va y cómo y el esfuerzo que hace un animal de estos. Y lo mierda es que somos los seres humanos al lado de estos. Un perro a los 45, un border collie a los 45 días, 45, está pastoreando. Un ser humano, hasta los 45 años, no se come nada en condiciones, es una cosa terrible esto. Bueno, va, no quiero yo estropear la buena tarde que llevo. ¿Qué tengo ahora? ¿Qué tengo ahora? Es que no lo sé. Este le van a joder el audio porque creo que la canción es conocida. Es bebés, supongo que en zona agrícola, pues con cerditos, llenos de mierda, llenos de barro, llenos de todo. Es acojonante el vídeo. Peu, peu, peu! Peu, peu! Peu, peu, peu! Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo hemos criado tantos gilipollas? Bueno, va. ¿Este cuál es? ¡Ah! Un poquito de música. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Os acordáis o no os acordáis? Algunos de los tienen a punta de la lengua Dicen ¿Quién eran? ¿Quién eran? 24-7 24-7 Se dice aquí Roberto Dice si te bloquearon tres días Por enseñar un culo Vas a flipar con el potorro de la cabra Me censuran a mí en Twitch Por el vídeo del parto de la cabra Y les prendo fuego El puto edificio no sé ni dónde está Pero se lo prendo fuego Palabra del niño Jesús Que les prendo fuego Si por un parto de una cabra Grabado por un amigo mío además Por Ramón Y al de nuevo de la vera Me Me Beta no me lo censuran No hombre no Eso es imposible ¿Qué tengo aquí? ¿Qué? Hostia que bueno Un rally Un rally Lo trazó un genio Hay una curva en el rally Donde al final Todos Todos Acaban dándose de hostias Encima de regaña el cabrón Me encanta El que choca uno contra el otro Y le regañan Si eres tú el primo que te has caído Ahí joder Está bien el vídeo Se me ha gustado el vídeo ese ¿Qué tengo ahora? Es que ya Los cocos cuando veo Ay qué bueno Esta es mi bocina Esta Bueno pues imagínate Que me dejan 50 Y cada una Con una nota distinta En un tono distinto Tiene su chispa Y cada una nota distinta Está emocionado Roberto porque dice Joder, ni que estuviera programado Me has leído el comentario que ha hecho Roberto es el que ha comentado eso de que me van a cerrar Dos o tres días por el potorro de la cabra Dice, ahora pones el vídeo que te pasé Hace unos días, pues muchas gracias El 90% de los vídeos que pongo O me los habéis mandado Vosotros, o lo he visto yo en internet Que me ha hecho mucha gracia o algo, pero el 90% Me lo mandáis vosotros, me encanta Me encanta después de tres años Sí, es un formato El formato tampoco es muy complicado Son vídeos y hablando Y contando cosas Pero un poco el halo que lo envuelve todo Que es el buen humor, el buen rollo Que pases, como decía al principio Y te digo ahora últimamente, que pases esa hora Tranquilito Y luego ya cenes, o te acuestes O estés con los niños un rato, con tu pareja Por cierto, que aprobaron La ley de la ELA, ya sí, es definitivo Le dio el pase el Senado, con lo cual ya está aprobada Y estoy contentísimo De hacer un acto benéfico De los de verdad No de De los que hacen los golfos estos En Burgos, en Burgos Donde está mi amiga dejándose la misma vida Bueno, se la deja en Burgos, se la deja en Toledo Se la deja en Alicante, donde sea Todos los fines de semana Enredando Dejándose la vida a un montón de personas En el Acil Que es la asociación Para luchar contra la ELA Y para ayudar a los enfermos De la ELA es una enfermedad Para ricos, ¿no? Siempre la han definido así Es una enfermedad para ricos Si eres pobre, vas jodido Con el de la casa Y que mejor que te sacrifiquen Como un perro, ¿no? Entonces Y Mavi el otro día estuvo En un mercado solidario Estaba tristona Hablé con ella el lunes Porque no me quiso decir la cantidad Dice Uff Que para el sacrificio Hemos recaudado muy poco Muy poco Habrán perdido hasta dinero Habrán perdido hasta dinero Yo no sé si me da Estoy pensando en voz alta No sé si me da envidia o no Yo sé que no valgo para eso No valgo para Dejar mi vida entera Por los demás Cuando ella no tiene Ningún familiar de ELA Ella tiene una hermana Síndrome de Down Preciosa Guapísima Que la lleva y la trae Al colegio todos los putos días Y la dan 60 euros de ayuda Creo que son 60 euros Hice a su madre muy malita Y dedica toda su vida a esto Bueno pues que sepáis Si queréis ayudar Si queréis ayudar A Mavi Porque yo lo hago por Mavi Hombre El fin El último La causa final es Los enfermos de ELA Los que atiende el AFIL Que es ELA en Castilla y León Bueno pues si queréis ayudar a Mavi Eh A Mavi no tiene palabras Es verdad Bueno pero calla Es que para más Inri Ya se lo diré mañana Es que estas gilipollas ya Se ha metido en un embolado Organizar una cena Porque un buen amigo nuestro Manu Un junglero de toda la vida Eh Que es de Valladolid Se va a vivir a Estados Unidos Se ha despedido de su compañía De su empresa Y se va a vivir a Estados Unidos A montar un negocio Total Y es un tío que la gente Le quiere mucho Mucho Entonces están yendo De toda España A ese de Burgos Porque él se va Como la semana siguiente Ya a Estados Unidos Y él ha elegido ese de Burgos Para cenar luego Y está Mavi De los nervios Buscando un local Para 100 O para 80 O para 90 Yo que sé O sea una cosa Ay la Mavi Bueno pues que No hay fila cero Porque eso es muy complicado Para Para empresas pequeñas De estas Esto es muy complicado Y las grandes lo tienen Porque trincan de ahí también Entonces no hay fila cero Si alguien quiere Echarle un cable Pues mira Yo lo que pido por favor Es que si vais a comprar una entrada Para no ir Es una putada Pero si compráis una entrada Entráis en Lajunglaradio.com Ahí están los TIC Ahí está Solo lejos de entrar Ya en Entráis Pues Burgos Gracias a Burgos Si quieres comprar una entrada Compra de la última fila O de la penúltima Que no nos hace ningún trastorno Al revés Y ahí ya la viene de puta madre De la última fila O de la penúltima No compres de abajo Porque vas a dejar el hueco Y vas a impedir Que otro que sí vaya Se siente más cerca Así que No, esa es la manera De echar un cable Que el que quiera echar un cable A una causa de verdad Y dormir bien esta noche Porque has ayudado con cojones A mi Mavi del alma Y a los señores Que se benefician al final Enfermos de Lela De este acto Y de muchos Que si Dios quiere Me encantaría hacer Comprar una entrada Para el show Donde va a estar Mavi Que ha organizado Mavi Donde va a estar Mavi conmigo En Burgos El día 16 de noviembre Que vas cojonudo Que te quedas a cerrar A la cena que ha montado Mavi No te quiero ni contar Pero que no puedes ir Y dice Y si quieres ayudar Que yo no te estoy diciendo Es que ahí dice ¿Cómo puedo ayudar? Pues si quieres ayudar Pero no puedes ir Pues te pilla lejos Porque no te cuadra Porque no puedes Entras en lajunglarradio.com Entras en los sur de Avellán Burgos Das Y compras una entrada De las del final De las del final De las últimas filas Por favor No compres de las primeras O de lo que esté más cercano Al 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 escenario ¿Qué tengo ahora? ¡Ay! ¡Qué bueno! Yo me acordaba de este Muchos os vais a acordar Un spot de televisión Revolucionario Año 91 Era Antena 3 de Radio La que se estaba anunciando En este spot Vais a ver caras Jovencísimas de gente A la que conocéis todos Ahí va ¿Qué ha pasado? Ahora A esto que acaban ustedes de ver Muchos le llamarían Una obra de arte Y otros Más tímidamente Un trasero Esto Para nosotros En Antena 3 Radio Es Un Culo En Antena 3 de Radio Somos como somos Y llamamos a las cosas Por su nombre Un Hermoso culo Un hermoso culo Alecina García Me acordaba de este spot Fue una revolución Cuando salió esto El spot de Antena 3 Radio ¿Qué tengo ahora? A este Las maravillosas Las dos son maravillosas Pero la maravillosa diferencia De cuando tiene un niño De 4 añitos o 5 O cuando uno tiene una niña Son maravillosos los dos Pero son Antagónicos Son distintos Lo puedes comprobar Y todos hacéis así Con la cabeza Cuando lo veáis Con este vídeo Que es una sobrada Tío ¡Suscríbete al canal! ¡Crabado! Real como la vida misma Joder ¡Hombre! Van Morrison Con Candy Duffer Candy Duffer Es la saxofonista Que ha tocado Con Dave Stewart siempre Pero que ha tocado También con Con Rod Stewart Dave Stewart Y Rod Stewart El de Uritmix Y luego Rod Stewart Es una tía Que aparte De estar buena Para romperse De las mejores saxofonistas Del mundo Y Van Morrison La invitó en Berlín En un concierto suyo A tocar Un clásico Que es sin duda Una de las diez canciones Más maravillosas Que se hayan compuesto Y se hayan interpretado En toda la historia Más maravillosas 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Es la polla o no la polla? Fíjate la banda que lleva, fíjate el nivel de músicos que lleva, Candy Duffer, invitada. Yo esto no lo he visto nunca, y lo he visto en 30 conciertos. No he visto esta canción en mi puta vida. He tenido mala suerte. Ya lo digo, que he visto por bien, los más raros que he visto son uno instrumental, uno de jazz, pero jazz duro, y uno que se fue a la segunda canción porque alguien estaba como murmurando, yo que sé. Yo he visto de todo, de este menos un concierto en condiciones. Esta canción no la he visto nunca en directo, nunca. Bueno, va, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? Me encanta. Menos exámenes, más fáciles. ¿Cuánto dura esto? Y asignaturas. Es un discurso de Cayetana, que se te va a la pinza, pero lo traía para decir, por favor, señor Feijó, teniendo este animal de comunicación ahí, teniendo, ¿cómo tiene usted la cuca jamarra esa? Que habla que parece que tiene un calcetín en la boca, no me jodas. Pero bueno, para eso lo traía. He traído esto... Hola, es el Supremo. Soy Alvarone, el servidor de Sánchez. Llamaba para deciros que no me habéis imputado. Es que la prensa dice que sí, pero es que no. Porque vosotros habláis de un tal fiscal, pero yo me llamo Álvaro. ¿Se lo podéis decir? Para que rectifiquen y eso... Bueno, es la cantidad de cosas que están haciendo con la inteligencia artificial. ¿Esto lo recordáis? Esto fue una recepción en el Palacio Real un 12 de octubre. Es acojonante. Yo es que lo vi el otro día y yo no lo tenía, me lo he guardado en mi archivo. Es la polla. Se pone en el besamano, se pone el presidente de gobierno con Begoña al lado del rey y de la reina y tienen que venir a llevárselos a rastras. O sea, es acojonante, tío. Mira, no tiene audio, eh. Mira, mira. Ahora Begoña, que se saluda, y ahora... Pedro se pone con Begoña ahí al lado y empieza a saludar a la gente. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Y vienen a por ellos diciendo pero ¿a dónde vais? ¡Paletos! ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. El conocimiento del protocolo, no, hombre, no. Que eso lo conoce todo el mundo. Toda una cosa muy cachonda, Florentino, es que está llegando al final. Este es Van Morrison, que yo no lo pongo. Esto es una... ¿Cómo eran las discotecas de los 90? Por favor, por favor. Buenos días, mi macho y bélico, mi chuchona. ¡Feliz mes de septiembre! Este vídeo voy a grabar, de verdad, estoy ya harta. Harta del... cada del público. Mira. Mira, mira, mira. Mira. Oye, que me ha traído un conjunto hecha de lazo. Mira. Mira qué sorpresa que tengo, me ha encontrado aquí. Este no tiene defecto de fábrica. Eso no tiene defecto de fábrica. Voy a repetir otra vez. Este tiene defecto de duchuminos. Tiene defecto de chuminos. Qué cosa más asquerosa que me ha traído. Mira. ¿Qué le trae? Con moco de duchuminos aquí. Qué asquerosa, chiquilla. Estaba hasta allá. Hasta de aquí. De cara del público. Qué gente más asquerosa. Así no se puede traer. Así, ¿no? Si trae cosas de defecto de fábrica, no pasa nada. Si trae cosas asquerosas, tira la pasura o trágalos tú. Yo quería harta de altura. Gracias. Pero no harta de agobiarme. Me va a enfadar ese momento por esta clienta. Porque estoy, señora, alegre. De verdad. Es acojonante o no? Es acojonante o no, tío. Si vean cosas así... Bueno, va. Me estoy dejando algunos muy buenos sin poner, pero ya los pondré. ¡Ay, este! ¡Ay! 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 Se me ha olvidado uno, no me joda! Bueno, mejor así le pongo el... Vale. Yo esto no lo había visto. Esto que viene ahora no lo había visto. Michael Jackson, Britney Spears. Yo no lo había visto. Llego a pensar que era inteligencia artificial, pero no. Es de verdad. Ocurrió. Se te caen, vamos, los huevos al suelo. Bendito sea el creador. ¡Qué sobrado! Mañana a las seis. ¡Adiós! ¡Pasadlo bien! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!